Mi modelo se pone seguido a grupo, estrictamente se somete a la aprobación, punto sexto. Eh, ay, 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 ay. Mientras usted, por la incapacidad de las autoridades municipales de resolver el problema del transporte hace más horas en el tráfico, Usted, que despertó hace unas semanas con la noticia de que el nuevo sistema Tubus de la Municipalidad de Guatemala, que es lo mismo que el Transmetro, le aumentaron de 1 a 5 quetzales, es decir, 400% de aumento. Mientras usted busca acomodarse a ese golpe a su bolsillo, los concejales del partido de Quiñones hablan de hacer millonadas. Solo en dinero y en sus negocios piensan, vuelva a escuchar el audio. Por cierto, los concejales del partido Creo votaron en contra de este aumento que va en contra de la población.